¡Aplausos! 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 En el oído sin ser la gloria de la vida Cambió las tiendas, otra no te miras No te miras, pero no buscabas ¿Dónde lo miras? No te miras, pero no buscabas No te miras, pero no buscabas En el oído sin ser la gloria de la vida Y que yo me volví, en el oído sin ser la gloria de la vida En el oído sin ser la gloria de la vida Cambió las tiendas, otra no te miras Así es, es el amorco capaz que no Y después de compartir un canto, un dolor y amargura En el oído sin ser la gloria de la vida ¡Aleluya! Él es mi rey, él es mi rey Por el don yo le canto Él es mi rey, no hay otro como él Para la vida alabanza yo le canto ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él es mi rey, él es el que me guarda y me da poder ¡Aleluya! Él es mi rey, él es mi rey, él es el que me guarda y me da poder ¡Aleluya! Fíjense, fíjense, eres el rey de gloria, eres el amado, eres el deseado de las canciones, aleluya, santo, y expresión. Gloria a Dios.